Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a una DJ modelo y presentadora que con su carisma y sensualidad ha llevado sus shows a más de 16 países alrededor del mundo. Con ustedes, DJ Queen. Experiencias Lanix, hoy con DJ Queen, acción. Oigan, en Experiencias Lanix en esta ocasión estamos con DJ Queen, pero yo le voy a llamar Juli la mitad de la entrevista. Una increíble actriz, presentadora de formación. Muchos la conocen por ser portada de Playboy en el 2010, pero hoy lo que más, más, más destaca a DJ Queen es justamente la parte de la música y de ser DJ. ¿Qué me falta de tu historia? Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. Gracias por pensar en mí y tener este espacio para compartir con ustedes. No, creo que no te hizo falta nada. Yo sí empecé como modelo, estudié comunicación social y periodismo, estudié actuación. Y bueno, aquí en Colombia también trabajé como actriz durante un muy buen tiempo. Y bueno, he sido como, me he movido mucho en el tema artístico. Ya, oye, pero sabes que muchas de las intenciones de Experiencias Lanix es platicar con personas que tienen sueños y que luego a veces, por ejemplo, ven a DJ Queen y dicen, no, pero es que ella es una súper modelo y es una súper DJ. Y entonces suertuda porque la vida le dio todo eso. Y no, la verdad es de que seguramente muchas historias que muy poca, a muy poca gente le has contado, de cómo empezó todo. Y es que hay que trabajar muy fuerte. Tú y yo estábamos platicando detrás de cámaras de que empezaste muy joven a ser modelo, que empezaste a los 18 y luego empezaste a trabajar con muchas marcas. Entonces a mí me encantaría que nos platicaras desde ahí. ¿Cómo consigues tu primer trabajo? ¿Cuántas veces buscaste a quién? ¿Cuántas llamadas telefónicas? Porque estamos hablando previo prácticamente al mundo de que tenemos ahorita hiperconectado de las redes sociales. No, no, no me acuerdo cuándo habrá sido mi primer trabajo, en realidad no me acuerdo. Pero lo que sí es muy claro es que en esa época, imagínate, 18 años, estamos hablando hace 18 años, porque yo ya tengo 36. En esa época no existían las redes sociales, como tú bien lo dijiste ahorita. Así que no teníamos la facilidad y el acceso para llegar a las empresas. Te puedo decir que en esa época apenas estaban saliendo los celulares. Así que también era un tema complicado porque a ti te tocaba llamar a ir a números fijos y buscar las convocatorias para casting con las marcas. Entonces, claro, era muy difícil. En realidad no me acuerdo exactamente cuál fue mi primer trabajo, pero sí me acuerdo ir de empresa a empresa a llevar hojas de vida, a llevar mi book de fotos porque pues tenías que trabajar con mi book de fotos y lo tenías que llevar físico. Entonces yo iba, dejaba el book, hacía la hoja de vida. O sea, luego te llaman, te hacían un casting en cámara y si gustas volvían y te llamaban y empezabas a trabajar. Pero claro, no era como es ahora. Nos tocó, a mí me tocó una época muy dura para conseguir trabajo. Hoy en día los millennials lo tienen todo a la mano. Es tan fácil como mandar mensaje por Instagram y estuvo. ¿Quieres ver mis fotos? Ok, métete a mi Instagram y míralas. O sea, no tienes que hacer nada. Me quieres ver como modelaje y listo, hacemos un live por Instagram. Así, ¿no? Ya, así, ¿no? En ese entonces tú tenías que estar yendo a todos lados, pero al mismo tiempo tenías que pedirle a lo mejor a alguien que estuviera pendiente del teléfono por si sonaba, ¿no? Claro, había que estar pendiente del teléfono. En esa época me acuerdo había contestadora, entonces siempre uno dejar la contestadora que funcionara. Y cuando no llegaba a mirar cuántos mensajes tenía, a ver quién te había llamado para trabajar. También era un tema de voz a voz. Entonces, si tenías una amiga modelo con la que trabajaste, entonces ella te decía, mira, hay un casting en tal lado, vamos a este casting, es a tal hora. Claro, era muy difícil, pero ahora no solo a los modelos, sino en todas las áreas se ha facilitado la vida porque se ha cortado la comunicación y eso ha hecho que el tiempo rinda más, ¿no? Que yo creo que antes hacíamos más cosas. Ahora hacemos menos cosas y eso que tenemos más tiempo, ¿ah? Es que ese es el tema, el tema que quiero exponer y por eso nos encanta este tipo de conversaciones porque tú escuchas a alguien joven y igual dicen, no, es que está bien difícil y la gente nos quejamos porque esa es una naturaleza humana, pero tan solo te regresas 10 años y dices, oye, qué fácil la tenemos, ¿no? No se alcanzan a imaginar lo difícil que era antes de ver a buscar trabajo. Cualquier trabajo, hoy en día tú subes a una plataforma porque hay varias aplicaciones y hay varias plataformas y páginas y tú subes tu hoja de vida, metes su nombre, ya el empresario o el dueño de la empresa te llama y sencillamente buscan por internet tu perfil, ah, sí, me sirves, te llaman y ya. O sea, uno antes tenía que andar con su carpeta, abajo del brazo, sus fotos y corro para aquí, corro para allá, vaya, camine todo el día uno buscando la oportunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esa es la ironía de estos temas, ¿no? Y por eso como que digo, yo también soy bastante más grandecito que tú en la edad, entonces cuando yo escucho ese tipo de cosas es cuando digo, oigan, pero es que no hace 10 años esto era 100 veces más difícil, no estás haciendo X, Y, Z que tienes como sueños porque no quieres. Ahora sí, hay que meterle mucho, sí, hay que meterle muchísimo esfuerzo, ¿no? Igual antes tenías que ir a 10 empresas, hoy hay que enviar 100 directos a Instagram, a Twitter y a todas las redes sociales, o sea, sí cuesta mucho trabajo, pero hoy es muchísimo más fácil, ¿no? Y ahorita las oportunidades no están limitadas a donde vives, las oportunidades están limitadas al mundo entero. Sí, no están limitadas, hay fácil acceso, pero también facilitar y embrutece, y yo pienso que eso es lo que nos ha pasado de una u otra forma, es que el hecho de facilitar tantas cosas ha embrutecido el ser humano, como te digo, en todo sentido, porque ahora tenemos hasta menos tiempo, cuando antes alcanzaba el tiempo para todo. Claro, oye, ¿te acuerdas como cuántas marcas, para cuántas marcas estuviste trabajando, no? No, con cigarrillos, con shampoos, con bálsamos, con tragos, con preservativos, con lubricantes, con carros, con aceites, con apartamentos, con ferias del petróleo, no, o sea, es incontable, no tengo idea la cantidad, con licores, con bebidas energizantes, marcas de tecnología, no, ropa, no, así fue, así va, más allá, fue una carrera larga y extensa. De ahí, tú te entusiasmas a hacer empresa en el modelaje. ¿Cómo nace esa curiosidad de ahora tú representar a modelos y compartir tu conocimiento? Yo siempre he sido una mujer emprendedora, siempre, así que cuando yo era modelo y me iba muy bien, pues empiezas tú a tener muchos contactos, ¿sabes? Muchas amigas que trabajan contigo, las conoces, siempre he tenido don de palabra, me encanta hablar, me encanta socializar, entonces yo decía, ok, yo puedo trabajar y hacer plata por mí, pero también le puedo sacar plata a ellas, así que vamos a hacerlo. Entonces lo que yo hice fue, yo tengo, bueno, aún existe, se llama Star Group Manager, lo que pasa es que ya no se mueve de la misma forma porque ya hay mucha competencia, hay muchas empresas y pues yo ya no tengo el tiempo para dedicarle el tiempo que se necesita para tener una agencia de modelos, porque tienes que mover muchas niñas, pero yo creo que alcancé a llegar a tener 360, 400 modelos, era bastante. Trabajaba con las marcas grandes aquí en Colombia, ¿cómo decía? Pues cuando yo trabajaba, las marcas para las que yo trabajaba siempre, siempre me caractericé por ser la mejor, la que más vendía, la que más ofrecía, la que más hablaba, entonces me ganaba mis clientes, les pedía el teléfono, luego ya les mandaba los books y así mismo ellos hacían lo mismo, al voz a voz con las empresas, me recomendaban. Entonces ya empezó un momento en el que yo dije, no, ya no quiero trabajar más como modelo protocolo porque, sabes, uno tiene que empezar a delegar funciones, entonces necesitaba el coordinador, necesitaba que estuviera pendiente de ellas y yo quería hacer todo. A mí no me gusta delegar funciones porque yo soy perfeccionista y creo que si las cosas no las hago yo, entonces no quedan bien, que es un gran error. Entonces dije, no, yo como modelo no voy más, me voy a dedicar a la empresa y me voy a dedicar a coordinarlas, a llevarlas, a hacer todo el tema y me dediqué a mi academia bastante tiempo. También fui bailarina, entonces fui bailarina de artistas de reggaetón, de orquestas aquí en Colombia, creo que con todas trabajé, pero nunca me preparé como bailarina. Decir que fui bailarina, la verdad es, como te digo, no, no. Era un tema empírico y era más que tengo oído y tengo ritmo, pero tú me pones a me hacer una coreografía y soy pésima. Entonces me di cuenta también bailando, pues que también tenía bailarinas a mi alrededor, entonces dije, un momento, también les puedo sacar plata a ellas, entonces empecé a trabajarlas y a moverlas y me di cuenta que yo para el tema de las coreografías era que fuera muy buena, entonces dije, no, vamos a hacer a un lado y lo que voy a hacer es ofrecer los shows y ofrecerlas, las bailarinas, entonces alguna vez les llevaba bailarinas a Alberto Estadale, a Don Omar, a Luisini Yandela cuando venían acá a Colombia y así trabajé durante bastante tiempo con mis modelos y mis bailarinas. Yo estudié actuación aquí en Colombia, trabajé en Caracol Televisión durante mucho tiempo, no sé si se acuerdan, un programa que se llamaba también Caraz, ahí trabajé cuatro, casi cinco años hasta que el programa lamentablemente se acabó, combinaba lo uno con lo otro, teniendo mi agencia, el director de la revista Playboy en Colombia, viene a mí y me dice que necesita hacer un casting para la revista, pero que necesita que la modelo que va a salir tenga que ver con algo musical porque la revista es una edición musical, en esa época estaba apenas empezando J Balvin y J Balvin fue uno de los entrevistados en esa edición de Playboy. Hicimos el casting, no funcionó muy bien, no gustó mucho las niñas que vieron, entonces bueno, por casualidades de la vida, el personaje me escucha hablando por teléfono diciendo que esa noche tengo que irme a una presentación. Yo lo que hacía era que con los DJs que yo conocía, ellos me dieron la oportunidad de hacer privados con ellos como para irme fogueando, ir aprendiendo y perdiendo el miedo, los nervios y esa noche precisamente el casting tenía una presentación, me llamaron, yo hablé del tema, él me escucha y me dice qué es lo que tú vas a hacer. Digo, no, mira, yo me toqué porque yo soy DJ y esta noche tengo una presentación y él me dice, no, pues la que tiene que hacer esto eres tú y yo, bueno. O sea, originalmente la habían llamado a la empresa de modelaje y terminó siendo la directora dueña, la modelo. La modelo de la edición 2010, la hicimos en octubre pero realmente salió en enero porque tuve unos problemas ahí de edición, salí como DJ Playboy en el 2010 y eso fue lo que me catapultó para continuar una carrera como DJ y dejar el tema de las modelos, el tema de la agencia, el tema de la bailarina, el tema de dejarlo todo atrás y me dediqué 100% al tema de ser DJ. Bueno, pero muchos dirían, oye, pues qué padre si fuiste a esa revista y ya de ahí salió todo, ¿no? Este, de cero a un millón. Platícanos la parte más bien de que, o sea, tú empezaste a conocer el mundo de la farándula, empezaste a aprender, o sea, no se aprende a ser DJ de la noche a la mañana. ¿Dónde empieza la curiosidad por aprender de música? ¿Cómo empiezas a aprender a mezclar? Sí, bueno, te cuento que la verdad que sí, a mí el tema de ser DJ sencillamente me atropelló, yo nunca lo pensé, nunca lo imaginé, admiraba mucho los DJs y me parecían muy nice todo lo que hacían, pero jamás dije voy a aprender, ni siquiera pensé en aprender, nunca. Pero una persona que se atravesó en mi camino, que era DJ, me dijo un día como, mira, tú ¿por qué no te volvieras DJ? Yo, pues, porque no me interesa, no es lo mío. Y él me decía, mira, a mí me parece que si tú te volvieras DJ, sería muy bien porque mujeres DJs no hay. En Colombia en ese momento habían, sí, sí mucho, cuatro DJs. Y te estoy diciendo ya, es demasiado, o sea, no habían más. Entonces, él me decía, mira, tú bailas, actúas, por lo tanto no te da pena subirte a una tarima. Y pues eres modelo, tienes el cuerpo para ser un artista integral. Tienes oído, tienes ritmo, yo te enseño. Entonces, yo al comienzo sí dije, no, no estoy de acuerdo porque no me quiero meter en algo que yo no conozco y que yo no ansigo a ser. Me parecía como, no sé, como que me rayaba un poco. Yo decía, no, no me veo, no me veo. Es como si tú estás haciéndolo toda tu vida y de pronto te dicen, no, mira, ¿por qué no te pones a, no sé, a vender algo que tú jamás piensas vender? Entonces, no, pues yo no me voy vendiendo eso. Finalmente, el personaje me convence. Me acuerdo mucho que me dijo, mira, si quieres y no quieres tocar, pues yo te hago las mezclas y tú te haces la que tocas. Me acuerdo mucho que me dijo eso. Pues le dije, mira, jamás, jamás caería en hacer algo mal hecho. Si lo voy a hacer, lo hago bien. Si no, no lo hago. Entonces, me dijo, listo, yo te voy a enseñar. Efectivamente, este personaje me enseñó a tocar. Yo respeto el trabajo de los DJs, obviamente, y lo admiro muchísimo. Pero sí hay que tener la claridad de que cuál, es decir, hay que tener lo que decía yo ahorita, ritmo y oído. Si tú tienes ritmo y tienes oído, ya tienes el 50% adelantado. Esta persona me empieza a enseñar. Yo aprendo. Ahí es cuando casualmente me llaman de Playboy. Yo llevaba muy poco tiempo. Llevaba, no sé, un mes. Ya estaba tocando en fiestas y en eventos, como tengo privados con mis amigos. Y ahí es cuando aparece esto de Playboy y me dicen que si lo quiero hacer, lo hago. Salgo como DJ Playboy y boom. O sea, realmente así fue. En la vida, tanto como los actores, como los cantantes y los DJs. Mira, ¿sabes? Yo me he podido dar cuenta en el transcurso de mi carrera y de todo lo que yo he hecho. Que hay gente que nace con estrella. Y hay gente que no nace con estrella. Y hay gente que le va muy bien en lo que hace. Y hay gente que definitivamente, por más de que lo haga muy bien, no pasa nada. Sí, el ADN funge mucho y es súper importante. Pero también la pasión en la práctica. Afortunadamente tú tuvieses a alguien que te entrenara y que te diera todo el equipo. Porque el equipo también es costoso. Yo me dio curiosidad. Yo llegué a tener mis tornamesas, mis técnicos MK200. Y le daba durísimo. Y viví parte de ese mundo. Y yo le daba 8 horas. O sea, le daba 8 horas cuando recién estaba aprendiendo a reconocer los beats. Y a reconocer todo lo que tiene que ver con la música. Y le tenías que dar durísimo para que te dieran una oportunidad. Pero también hay mucho en el ADN para que te salga natural y que lo aprendas rápido y que vayas progresando muy rápido, ¿no? Y mira, es un tema de ángel también. No, te estoy diciendo que hay personas que no lo tienen, pero es que es increíble. Mira, por ejemplo, como actriz. Yo siempre soñé y tuve el anhelo de ser una actriz muy reconocida y muy famosa. Porque realmente la actuación a mí me corría por las venas. Pero te digo, no se me dio. No sé si es que no soy buena o que soy buena, pero no pasa. ¿Me entiendes? Un ejemplo. Hay días muy buenos. Lo sé. Mezclan increíble. Hacen unas cosas lojísimas. Pero no se les... Lo mismo que pasó conmigo con la actuación. Lo mismo las modelos. Yo conozco niñas que uno decía, wow, no pasaba nada. Y otras que uno dijo, pero ¿qué pasa? Y explotaban. Entonces es como... Te digo, no entiendo. No sé si es de ángel. No sé si es de estrella. No sé si es de suerte. No sé si es de oportunidades. No entiendo. Pero en mi caso, que fue algo que no pensé, porque pensaba como modelo, como actriz, como lo que fuera, pero nunca conocí. Se me fueron dando las cosas. Y gracias al universo que conspiró, tuve la oportunidad de estar en Playboy. Sé que eso me ayudó muchísimo, porque estuve detrás de una marca catapultada, que fue lo que me hizo muy rápido. Lo que estamos hablando ahorita. En esa época, hace 10 años, apenas estaba empezando el Instagram. No es como ahora, que todos los chicos o los DJs, o DJs, mujeres, sobre todo, que hay hoy en día, se vuelven famosas por el Instagram. O sea, yo no tuve esa oportunidad. ¿Me entiendes? Es decir, a mí me tocábamos ir discoteca por discoteca, tocar, crear un nombre, una fama, un reconocimiento. Eso me llevó a los medios de comunicación en televisión, pero yo no tuve la oportunidad de, por medio del Instagram, volverme famosa. ¿Qué es lo que hacen ahora? Ahora todos los subes al Instagram, te vuelves famosa en Instagram, ¡pum! Ya salió. No, tampoco es oportunidad. ¿Me entiendes? Entonces nos tocó un poco más duro, era un poco más difícil. Realmente había que crear un nombre. Cuando yo empecé fue muy duro, porque claro, Playboy te ayuda, pero es bueno y es malo, porque también te ayuda a destruirte. Y realmente muchos DJs trataron de acabar conmigo por el hecho de que ella solo se desnuda. Te cuento, en esa época cuando yo vi DJ Playboy, yo me ponía los dos conejitos de Playboy en los senos y hacía toples en mis toques. Entonces eso fue el acabose. O sea, aparte de que esta vieja nunca estudió para ser DJ, entonces ahora viene, se vuelve famosa, cobra un montón de dinero y para eso se pela. O sea, eso era terrible. Me tocó luchar con las ofensas más horrorosas. Me sacaban en televisión, cosa que me ayudó muchísimo, diciendo que yo no tocaba, que yo era solo senos, que yo me subía con las mezclas ya pregrabadas. Pero eso me ayudó a volver más famosa, porque entre más hablen de ti, la gente tiene más curiosidad de saber quién eres tú. Sí, tuve una subida impresionantemente rápida. Pude sostenerme y demostrar que no era un tema de solo un desnudo y un show sexy. A los tres años ya yo me solté el tema de Playboy y empiezo a tocar vestidita, por decirlo de alguna forma, pero con ropa muy ligera, un show muy sexy, con dos bailarinas tipo go-go y seguí demostrándole al mundo a los DJs, a las discotecas y a la gente que realmente era un show y un performance y que realmente tocaba uno en vivo, porque además cometía muchas embarazas. Pero ya tuvo un momento en que tuve una sostenibilidad donde ya, ok, ya fui parte de los DJs y ya como que todos tuvieron que, bueno, aceptémosle, ya no hay nada más que hacer y ya. Entonces, como que ya después de que tú subes, bajas, pero hay una parte donde te equilibras y puedes sostener tu carrera. Platícanos, en ese entonces, la escena de la música electrónica tampoco era enorme. No sé si en Colombia, no estoy tan familiarizado con Colombia en el 2010, pero en general, o sea, como tú dices, mujeres DJ, prácticamente nada en la escena y la escena electrónica en sí era muy pequeña en eso entonces, al menos para mí la música electrónica, la escena de música electrónica la conocí en Cancún y yo veía más afuera y veía hacia el sur y no se veía mucho. De trabajar acompañando al reggaetón y eso cambiaste a esa música electrónica y bueno, ahorita ya te he escuchado Lounge, Tribal, te he escuchado Guaracha, pero en la música electrónica que es en donde arrancaste, ¿cómo era esa escena? Bueno, en esa época estaba empezando fuerte el tema de la música electrónica, estaba pegadísimo David Guetta, me acuerdo que eso era pues donde me pusiera David Guetta, es enloquecía, hoy en día te pones David Guetta en la gente, es como el ejemplo que en esa época estaba en furor, estaba empezando fuerte, estaba en creciente la línea de la electrónica pero a mí me pasó algo muy curioso y fue que yo era electrónica pero yo trabajaba en la rumba cruzó rara vez estaba en una fiesta electrónica me imagino yo por el show porque yo interactúo mucho con el público, bailo mucho en tarima, la gente casi no baila por estarme mirando, es un show, es un show de verdad, entonces a mí me contrataban para la hora o me contratan para la hora electrónica y yo lo que hacía era que ponía todos los comerciales, todo lo comercial que estaba en ese momento en furor, Steve Hawking, David Guetta, Marshmello, todos los que estaban en ese momento, por favor, sí, yo colocaba esa ahorita, esa obra de electrónica y era el boom, era el boom con el tema, de vez en cuando tocaban fiesta electrónica pero es que ya DJs electrónicos aquí en Colombia sí habían muchos, los DJs de crossover no tenían nada que ver con los electrónicos y siempre ha tenido esa pelea y esa rivalidad y resulta que yo estaba en los dos lados, eso fue también algo que me ayudó mucho, yo tocaba allá y tocaba acá, pero ellos no, los crossover nunca tocaron en electrónica y los electrónicos nunca tocaron en crossover, jamás, yo tocaba en los dos lados, entonces, esa fue otra cosa que me benefició mucho, moverme en la rumba a crossover, en los conciertos yo le abría a Tony Daz, le abría a Luis Inizandel, le abría a Alexis Sirfío, a Don Omar, a Alberto Style, a Mr. Black, bueno, y era electrónica, bien abría o bien cerrada el show de ellos, creo que ellos ni sabían que estaba ahí en la tarima, pero igual pasaba y eran unas experiencias increíbles, en ese momento no existía, como dices, toda la huaracha, en ese momento existía el tech, el tech house y sobre todo el house comercial, uno decía house comercial ya fue electro house, ya tú con eso ya tenías house y electro house, obviamente las cosas han venido cambiando, salen nuevos ritmos, salen nuevos géneros, salen nuevas fusiones, yo ahorita lo que más toco es tribal y del tribal sale la huaracha y bueno, a la gente le gusta mucho y lo pide mucho en el mundo entero, yo estaba en 15 países, 16 países y en los 16 países me piden huaracha, eso es lo que le gusta a la gente, pero como tú decías ahorita, si a mí me piden tech, si a mí me piden tecno, si a mí me piden lounge, si a mí me piden minimal, yo toco lo que me pidan porque no me gusta encasillarme porque creo que uno no puede ser una copia de la gente, uno tiene que ser un contraste y ese es mi contraste, darle gusto a la gente, si el jefe quiere reggaetón, le pongo reggaetón, yo lo que necesito es moverme y facturar, ese es mi pensamiento siempre, tengo que facturar y yo facturo antes que cualquier otra cosa, porque aquí hay mucho el tema de que huaracha, eso no, eso es terrible, eso como toca hacer eso, no, y así es que he estado en los dos bandos, en los dos lados, escuchándome muchos oídos que muy seguramente nunca escucharían una huaracha o que no escucharían un reggaetón y he sido muy versátil, he sido muy versátil con el tema de mi música. Oye Juli, y por ejemplo, DJs que te hayan inspirado al principio y mujeres DJs que admires. No, cuando yo empecé no había DJ mujeres, puedo jacarme de decir que fui una de las DJs pioneras en Colombia y le abrí camino a muchas niñas que hay ahorita que en su momento ni creyeron ni pensaron que a una DJ se le podía dar la oportunidad de tocar porque es un mundo muy machista y realmente fue duro para mí, me imagino que fue duro para las que estaban antes que yo, pero nosotras ayudamos a abrir un campo, ayudamos a que ahora hayan tantas mujeres porque ahora hay para dar y convidar, hay muchas niñas, la gran mayoría de las mujeres colombianas se han vuelto DJs, entonces uno dice, bueno, aunque ellas no saben porque hay unas que tú les dices DJ Queen ni me conocen, pero lo que no saben es que nosotras esas tres, esas cuatro DJs que estuvimos hace diez años fuimos las que les abrimos ese campo y abrimos no solo para que al público le gustaran las DJs mujeres y se dieran cuenta que no somos unas brutas y que sí podemos tocar, sino que también los DJs hombres aceptaron a las DJs mujeres porque no había aceptación, no, era una envidia, una rabia, mira, yo iba a tocar y a mí los DJs de las discotecas me dañaban el show, me dañaban el mixer, me dañaban las unidades, era un tema atroz, entonces digamos que puedo decir eso, yo fui pionera, en este momento veo muchas mujeres tocando y digo, qué bien, lo logramos porque somos unas berracas y porque sí podemos, sí podemos, no somos ninguna brutas y como hombres realmente a mí el hombre en tarima me parece muy básico, entonces yo no tengo admiración por ninguno ni por ninguna, entonces cuando yo dije voy a hacer DJ y dije voy a abrir esta historia en dos, creo que lo logré porque lo que te decía lo mío era un show, yo voy con bailarines, yo bailo, yo soy súper extrovertida, de hecho ahorita hay una DJ en Colombia que yo le he ido muy bien y yo la veo y era lo que yo hacía o era lo que yo hago, pues ella perfeccionó el material y le ha ido increíblemente bien, además también se ha vuelto famosísima supremamente rápido, pero veo que alguien tomó lo que yo hacía y lo mejoró, lo perfeccionó. De hecho hay una revista esta DJing que comenta mucho acerca de que la mujer DJ es un performance y el hombre DJ agarra y se mete en su cabeza y en su mundo y resulta que la gente está allá enfrente, ¿no? Pero sí, es performance la mujer DJ. Hay DJs que no, ¿sabes? Porque hay muchas mujeres que no son show y no son performance, pero hay otras que nos tragamos la tarima, no la tragamos y de eso se trata, entonces bueno. Me encanta que estés compartiendo porque muchas personas tienen un sueño, pero luego ante el primer tropiezo dicen no, no, hasta aquí llegué. O sea, todo lo que nos estás platicando, todo lo que te has enfrentado, pues había que superarlo en su momento, ¿no? Que te dañen algo, bueno, pues hay que repararlo, hay que encontrar la manera de reemplazarlo a veces cinco minutos antes del show y esos todos son los retos que uno se enfrenta, o sea, seguramente te quedaron mal en más de un contrato, seguramente más de una vez te han de haber pasado historias horribles y el tema es, ok, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante y que eso no te detengan. Entonces, yo no sé si recuerdas, por ejemplo, algún fracaso, digo, normalmente en la cabeza del emprendedor es, ok, aprendizaje next, ¿no? Pero si tú te acuerdas algo que nos puedas compartir así de, en donde hayas dicho, ya no sigo, pero te volviste a levantar y le seguiste. Claro, han pasado muchas cosas, sobre todo, el hecho de que las personas que te contratan quieren volverte socio de ellos y no tratarte como un artista. Entonces, me han robado. Mi equipo de trabajo soy yo. Creo que en eso he fallado porque los grandes artistas tienen un equipo de trabajo grande y eso los ayuda a subir como una pirámide. Mientras que yo soy yo solita, ¿me entiendes? Yo hago todo sola, yo soy mi manager, yo soy mi jefe de prensa, yo soy todo y eso me ha hecho cometer algunos errores. Por ejemplo, en el tema de los empresarios o de las empresas que me contratan, como te decía, me han robado. Entonces, uno como artista siempre pide el 50% por adelantado y el 50% al show. Y he ido a shows incluso fuera del país. En Perú me pasó y no me pagaron. ¿Y cómo les cobro? Me robaron. Hace mucho no me pasa. Pero eso ha sido una de las cosas que uno como artista tiene que vivir y tiene que soportar y es que no siempre la gente es honesta, no siempre la gente te cumple, no solo la gente tiene principios, no siempre la gente sabe que tú eres un artista y que si le va bien o si le va mal no es culpa tuya porque si les va muy bien no te van a dar más dinero, pero si les va mal si quieren quitarte, me hago entender. Esas han sido como las cosas y las decepciones en cuanto a lo que podría yo decir que me ha ido mal, pero la verdad siempre ha sido una carrera muy bonita en la cual he pasado increíble, he viajado muchísimo, he conocido gente y países, todo ha sido bueno, ha sido muchísimo más lo bueno que lo malo. Y eso es súper porque la verdad es que a veces pues escuchas historias en donde estaban a punto de rendirse y salir, levantarse, es bien complicado, entonces la verdad es de que qué bueno que el que verdaderamente es emprendedor, lo que muchas personas ven como un reto y una pared de concreto sólido, el emprendedor dice no, ok, es una bardita y lo que sigue y lo que sigue, y hablando de lo que sigue, que sigue. ¿Qué planes tengo? Que esto se acabe rápido, este tema de la pandemia me tiene mal, ya, ya, Dios mío, han sido seis meses sin trabajar, yo constantemente estoy viajando, curiosamente trabajo mucho fuera de mi país, muchísimo, viajo como te digo, mucho, he tenido la fortuna de estar en 16 países representando mi país como colombiana, que eso también ha sido muy lindo, que pocas personas tienen esa oportunidad, pero bueno, llevo seis meses sin trabajar y obvio, viviendo de los aborros, ya la cosa ya está preocupante, vienen varias cosas, como Juliana Cadena, estoy escribiendo un libro que se llama Viviendo con un psicópata, es parte de mi vida personal, porque una cosa es DJ Queen y otra cosa es Juliana, son dos contrastes que se complementan pero a la vez son bien diferentes, yo estoy escribiendo este libro, durante esta pandemia me he enfocado un poco más en él porque antes no tenía el tiempo suficiente para hacerlo y en cuanto a DJ Queen estoy por sacar una producción mi cantante que se llama Lida Villamarín, la idea es que más o menos en un mes sale este y bueno, ya les contaré cuando lo tengamos fuera del horno. Eso me suena a vocales. Sí, claro, es un vocal Lida Villamarín, es una cantante increíble, caleña, colombiana, es una voz impresionante y junto con Ángel pues vamos a hacer un try-by, no una guaracha pero sí un try-by bien, bien, bueno, a mí me encanta lo que él hace, me encanta lo que estamos haciendo y bueno, vamos a ver qué pasa con este, además que es el primero que va a sacar, ¿entiendes? porque yo nunca había sacado un track, yo nunca había sacado una canción, yo me considero DJ y los DJs mezclamos, no soy productora, pero en vista de que ahora los DJs sacan producciones en cantidades, entonces dije, no, bueno, hay que hacer lo mismo, no me puedo quedar atrás, entonces eso es como lo que viene como DJ y apenas pasa esta pandemia tengo una gira que quedó pendiente en Italia con tiquetes comprados y todo antes de que empezara la pandemia, entonces espero que para este año ya podamos continuar con la gira que tengo en Italia. ¿Alguna inquietud de Tomorrowland? No. ¿No? Si en algún momento tuviera la oportunidad, claro, eso sería, sería muy bueno, pero no es algo que en este momento o que en la vida me haya trasnochado, ¿sabes? Y no me he dado cuenta de eso, es algo que por tu pregunta yo digo como, ok, si se da bien, si no se da, no pasa nada, yo sigo viajando, sigo tocando, sigo facturando y está bien, o sea, si se da, wow, si no se da, bueno, no pasa nada, pero no me trasnochan, no es así como el sueño inalcanzable, pero. ¿Dónde podemos escuchar mezclas tuyas o que estés compartiendo o no sé si estás haciendo lives? Sí, sí, estoy, bueno, mi Instagram es arroba DJ Queen Juliana C. Este, en YouTube tengo un set incluso que hice hace poco que se llama Quarentine, Quarentine Mix, me encuentran como DJ Queen y estoy en temas, sí, de entrevistas, de hacer live, en SoundCloud también me pueden encontrar, en SoundCloud me encuentran como DJ Queen también, y bueno, tengo varios set y varias cositas donde me pueden escuchar. Genial, oye, siempre que cerramos estos capítulos les pedimos que nos regalen una pequeña frase inspiradora que te haya servido a ti durante tu carrera o durante un mal momento como para inspirar a la gente ahí para que empiecen a hacer, empiecen a dar el primer paso hacia lo que quieren. Bueno, más que una frase es un consejo. Cuando uno quiere hacer algo tiene que hacer lo que le gusta al público. Yo peleo mucho con eso con los DJs porque la gran mayoría de los DJs quieren hacer música para ellos y quieren tocar para ellos y por eso se quedan en su casa. Cuando tú abres tu mente y la expandes a que el público es el que te da de comer, a que el público es el que te contrata, a que el cliente es el que te paga y tú quieres darle gusto al cliente, la perspectiva va a cambiar. Las personas que están empezando a ser DJs también siempre les digo no sean copias, o sea, DJs hay muchos y DJs mujeres también hay muchas. Entonces, hay que hacer contraste, no ser una copia, hacer un contraste. Cuando tú haces un show diferente, un performance diferente, cuando tú haces algo que llama la atención y que no lo hay, siempre te van a buscar, siempre te van a contratar, siempre te van a tomar. Pero si eres del montón, del montón te vas a quedar. Eso no hay nada que hacer. Sé que a veces uno se frustra, la frustración siempre está. Yo me he frustrado, no como DJ, pero siempre he frustrado como actriz, como presentadora. He tenido frustraciones en mi vida, la frustración siempre va a estar. Pero si no quieres continuar por lo mismo, entonces, bueno, continúa por otro lado. Siempre tiene que haber muchos caminos que te van a llevar a ser exitoso. Lo que yo te decía, mi camino no era la actuación, pero mi camino era ser DJ y yo ni siquiera me lo esperaba. Entonces, si no puedes por un lado, búscale por el otro, pero no des el brazo a torcer. Ok, búscate otro camino, búscate otro, pero tienes que ser exitoso. Por algún lado tienes que tener éxito. No pudimos venir al mundo a hacer un fracaso. No puede ser. Todos tenemos los dones, todos tenemos inteligencia, todos tenemos las posibilidades. Finalmente, yo terminé estudiando en DNA Muse, en una academia para DJs. No solo fue esta persona que me enseñó los días y ya. Y bueno, es más, era más complicado antes, ahora es más fácil. Yo voy a una discoteca y yo pido mis equipos, ya no llevo mis equipos. Mientras que antes los DJs tenían que cargarse con sus equipos para todo lado, ¿sabes? Entonces ahora las cosas se han facilitado más y mientras estén más fáciles, pues obviamente para la gente es más fácil cumplir sus objetivos. Así que no hay cabida a la frustración. Todo es más fácil, más asequible, más rápido. Así que en lo que sea hay que lograrlo. Sí, y yo te lo complemento con que prueben muchas cosas. Van a encontrar su pasión en el camino. Y pues con esto dejamos en este capítulo, acuérdense que el dedito, la campanita, recordatorios, compartan y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.